¿Qué tal queridos amigos? Nueva edición de Ganchi Cross TV en la que nos referiremos a la velada diputada del Club América de Rosario con distintos combates bastante atractivos, entre ellos el sorprendente triunfo del mexicano Carlos Ruiz ante Horacio Centeno, el triunfo de Brian Sarza y el Caníbal Quiroz que le ganó a un homónimo también por supuesto le agradecemos a Cardoso Bar del Grupo Gaona, Soluciones IG, Servicio Técnico de Electrodomésticos Estudios Jurídicos Jiménez Asociados, Especialistas en Accidente de Tránsito y ART Gimnasio Zona Fitness, Café y Pizzería del Biógrafo, Cosa Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo Neumáticos Corrientes, Panadería y Confistería en la Argentina Helados Arte Riquísimo, Fábrica de Pastas La Barca, Centro Empleado de Comercio de Quilmes Betigraf, Fabricante Mayorista de Artículos Limpieza y Perfumería Final Fight de Ropa de Guerrero y Cultural Pre-Instituto de Inglés Decíamos justamente apoyándonos también en los anticipos que dimos en su momento el fin de semana pasado queremos ampliar algo más exhaustivamente las acciones de los combates que en el Club América, bueno, el mexicano Carlos Luis en Superpluma le ganó por punto en fallo anónimo en un emotivo combate al cordobés Horacio Raúl Centeno quien justamente le costó otra vez dar el salto, esa calidad que necesita para llegar a citas internacionales y lo destronó del título de Latino Superpluma AMB Hugo Weinemann y Andrés Valtesari 96-93 para el Azteca y Juan Carlos Palmieri 95-94 Estroficialmente, Gancho y Cross vio ganar el Wepe 96-93 ¿Por qué? Bueno, ganando la mayoría de los combates en el octavo asalto, Ruiz le hizo besar la luna a Centeno con un gancho izquierdo de la zona hepática que tuvo una acción y un efecto retardado antes de ello hubo un combate en el que le costó encontrar la distancia al cordobés radicado en Mendoza, pupilo de Pablo Chacón, el deposo de Molle que se dedica a la caza y a la pesca como otra actividad venía de ganar a Pablo Barbosa pero le había también costado bastante a Centeno también le cuesta justamente imponerse, fue realmente hacia el frente pero nunca se encontró cómodo no le encontró la vuelta a un mexicano prácticamente desconocido para el mundo del boxeo argentino que había perdido el combate por punto en fallo dividido con Francisco Rojas hacía casi un año que no combatía, 22 años pero realmente parece un experto Carlos Ruiz Machuca que se llevó, nosotros hemos ganado el primero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo por dos puntos y el décimo mientras que Centeno se llevó el segundo, el tercero, el sexto y el noveno pero siempre con mucho mucho esfuerzo el control psicológico del combate lo tuvo el visitante que por algo es mexicano y no se quedó a veces con ningún vuelto pero le sumó ciertas dosis de boxeo tomando mayoritariamente el centro del cuadrilátero y metiendo los mejores golpes en el primer capítulo Ruiz tuvo una puntería tomando el centro del cuadrilátero en los últimos 45 segundos metió tres golpes netos, entre ellos un cross de derecha que sintió Centeno un ron de estudio había sido, no había pasado demasiado reaccionó Centeno entre el segundo y el tercer capítulo y se los lleva con tres golpes arriba alguna combinación abajo pero sin hacer efecto, no es cierto pocos golpes acertados, se estaba intentando encontrar la medida el estudio del tercero continuó, tres cruzados metidos por Centeno de derecha más un gancho zurdo a la zona hepática el último lo mete a Ruiz, los anteriores fue Centeno, por eso tiene la prevalencia pero en el cuarto y en el quinto los golpes al cuerpo produjeron un dominio clarísimo de Ruiz sobre todo en el cuarto que luego de meter esos golpes abajo lo hicieron retroceder con un cruzado zurda dudó un poco, retrocedió Centeno, sintió, ahí creo que hubo un quiebre en el combate una especie de quiebre, una eximia a factura en el quinto de los impactos tres golpes de zurda ascendente, un gancho lateral de izquierda a la cara al principio ganaba Centeno más decidido con tres golpes arriba y abajo pero lo termina dando vuelta con estos golpes citados Ruiz allá por el quinto reacciona en un cambio de aire de ambos, sobre todo de Ruiz pocos golpes en los últimos 30 segundos, prevalece con alguno un dos a la cara Centeno había pasado realmente poco en ese capítulo en el séptimo recupera la prevalencia entre el séptimo y el octavo Ruiz que más suelto y sin ningún tipo de complejos se banca el amor propio de tratar de ir de Centeno pero siempre de esas dudas de no saber salir o entrar llegaba un poquito tarde siempre y fue ajusticiado por una perca zurda allá en el séptimo y algunos varios un dos a la cara hasta que en el octavo fue a jugarse la Centeno pero recibió un gancho de zurda al hígado a la zona hepática acompañado por un cruzado zurdo que lo tiró el conteo protector de Jorge Basile llegó jugó con lo último que daba Centeno el noveno llegó con tres cruzados derechas pura presión pero la presión es ir hacia la frente adelantarse pero tirar pocos golpes porque Ruiz le abría el ring y no se dejaba golpear estuvo un poquito más pasivo como guardándose para el final en el décimo sale con todo Ruiz para no dejar ningún tipo de dudas metió un cross de derecha a la Centeno pero bueno lo mueve con uno o dos Ruiz lo más claro en su resolución no rehusa la lucha Ruiz y clavó un gancho de zurda también ganó el duelo de cruzado de izquierda también lo boxeó, lo operó y le clavó un áperca zurdo al plexo para cerrar la pelea ganando creemos nosotros claramente buena actuación de este desconocido mexicano para nosotros y nuevas dudas para Centeno que venía bien rankeado en el escalafón mundial pero pierde este título oficial latino de la OMB que lo va a hacer retroceder y replantear su carrera a ver con su técnico Chacón, con la gente de Córdoba, de la Tierra a ver si le encuentra la vuelta porque tiene un récord pero llegado ese salto de calidad le cuesta tomar esa oportunidad en la misma velada el rosarino Brian Sarsa que venció para nosotros ampliamente por puntos al santafesino Alejandro Pato Gómez Sarasola 58 y medio 56 Enrique Maggio 59 y medio 57 y medio y Horacio Narváez 59 y 58 Oficialmente Gancho creo que ganaba de Cobra 51 y medio 56 y luego ganaba 5 de los 6 asaltos solamente cediendo el cuarto por media unidad más alto, más rápido y más certero con buena línea Sarsa que ahora tiene 11 ganadas una derrota, dos empates con 7 knockouts pasó a la prueba de fuego frente a un experimentadísimo Alejandro Pato Gómez el pupilo de Lito Muller con un muy buen punteo de izquierda firme que lastima no lo tira para un llaveo simple pero el tema es que Gómez fue hacia adelante pero se exponía al no bloquear los golpes a esos impactos lineales también insistió abajo al pecho de abajo Gómez buscaba meter alguna derecha tibia pero sobre el final un eximio acerca de justamente Sarsa de Zurda que lo conmueve a Gómez que se reía y todo y como queriendo disimular justamente el efecto de ese golpe ¿no es cierto? amplia ventaja para para Sarsa en el primero en el segundo se lo lleva por por menos por menos distancia dentro de la misma tónica abriendo el ring de contra llega con algunos ganchos laterales a partir del segundo minuto Gómez se lo saca de encima con tres golpes curvos justamente Sarsa pero ahí acorta la distancia Gómez con un furtivo cruzado de derecha contra un Sarsa tuvo menos actividad y que clavó alguna derecha en el cuarto retoma en el tercero retoma la prevalencia Sarsa más ampliamente al meter dos ganchos muy buenos buena factura los ganchos de izquierda en la zona hepática y esta vez combinado con una derecha también arriba lo persigue Gómez pero siempre la misma tónica iba con tirando golpe ampuloso de distancias inverosímiles entonces no llegaba y recibió dos ápercas derechas al plexo más uno uno dos también dije en el cuerpo también ahí la surda en punta a la cara más las piernas en el cuarto plantado contra Sarsa más uno dos abajo pero le llega y lo da vuelta Gómez con un cruzado de derecha ese es un golpe que no está anticipando Sarsa la derecha de partida tiró varias ampuloso pero con uno lo enganchó tiene que trabajar justamente girar hacia su propia derecha Sarsa para evitar esos golpes frente a alguien que si pega más fuerte lo va a complicar sobremanero ¿no es cierto? creemos que también en el quinto presionó Gómez pero bueno los ascendentes de Sarsa sobre todo de derecha y combinado con la izquierda de la cara fueron los que marcaron la prevalencia por poca distancia porque tiró menos golpes ¿no es cierto? la cabeza con un tercer puño de Gómez fue presionó pero con poca claridad igual lo dejó crecer por un rato Sarsa al tirar menos golpes a medida que él no punteaba con su izquierda lo dejaba acercar a Gómez y en la refriega sentía ese rosa ¿no es cierto? en el sexto y último va Gómez pero se encuentra digamos falla mucho estaban bastante más cansados lucharon por ahí metió una derecha y una zurda Sarsa de Gómez perdón pero lo da vuelta sobre el rincón le llevó con cuatro golpes desde la media y corta distancia dejó pasar la mano en una sobre el final y declaró un pulsado derecha Sarsa a Gómez que lo hizo vacilar no lo pudo definir ese es otro déficit que tuvo Sarsa que tiene con qué tiene con qué y está adquiriendo la experiencia de un pato Gómez acostumbrado a pelear con todos y con los mejores y por último esto estábamos por supuesto hablando Sarsa pesó 62.500 contra un 64.100 de Gómez encuadrados en Gómez pero sabemos que Sarsa bien estábamos súper livianos el encuadrado donde su rival en Gómez pero bien puede dar livianos 61.200 sería su mejor peso para imponer su mayor velocidad y en el duelo entre los Quirós mejor el Caníbal nos quedó técnicamente un tercero el invicto Hugo el Caníbal el Quirós 74.400 cuatro victorias sin derrotas un knockout a Nicolás Quirós el mismo peso cuatro en las once derrotas apenas un knockout al probador lo derribó en la vuelta inicial y le dio una soberana peliza en el round definitorio que obligó al rincón perdedor a tirar la toalla en la reedición obligando por supuesto al árbitro Rolando Sandoval a decretar el no va más bien la pudo parar antes Sandoval más alto y más largo el Caníbal una pelea que no ha sido de exime técnica ni nada por el estilo pero porque despreciaban prácticamente las 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 buenas asesionales querían inventar su golpe